En este camino, te voy transitario, camino de Dios, por una eternidad, pero en este camino, hay luchas y pruebas, y en mi cuenta de que me has llorado, pero en lo prometido siempre estaré a mi lado, y yo permanezco en el esperanto, ayúdame y dame siempre de tu gran poder, y lléname de tu gran amor, para poderlo vencer, ayúdame y aumente cada día más mi fe, y guárdame Señor siempre en pie, que yo te quiero ver. Música Mientras que te espero, no sigo confiando, en tus promesas, que se cumplirán, porque hay algo que siento, lo siento aquí dentro, algo que me dice, que tú pronto vendrás, y yo sigo confiando, en tus promesas, yo se quedan rotos, por mi tuventud, ayúdame y dame siempre de tu gran poder, y lléname y lléname de tu gran amor, para poderlo vencer, ayúdame y aumente cada día más mi fe, y guárdame Señor siempre en pie, porque yo te quiero ver. ayúdame, ayúdame. Música